Vamos a estudiar el software de simulación Automation Studio, que es el que vamos a utilizar para realizar simulaciones de circuitos electrotécnicos, circuitos neumáticos, hidráulicos y circuitos mixtos combinando todas estas tecnologías. Tenemos ya el software abierto, en este caso, en el cual vemos la barra de título, la barra de menús, con solo un par de menús generales, la barra de herramientas, solo también con un par de iconos, y aquí tenemos la barra de estado con escasa información actualmente. Bien, vamos a proceder en este caso a abrir un nuevo proyecto, lo podemos hacer aquí desde el menú archivo, nuevo proyecto, o bien desde este icono que nos permite abrir un nuevo proyecto. Los proyectos dentro de Automation Studio tienen la extensión PRT, cogemos la plantilla normal y ya tenemos la ventana de proyecto activa. Dentro del proyecto podemos generar dos tipos de documentos, los dos tipos de documentos son o bien documento, en este caso documento esquema, o documento informe. Podemos generar con estos dos iconos, o bien ir aquí al menú documento, seleccionar la primera opción para crear un nuevo esquema. Ya tenemos la ventana disponible para dibujar un esquema. Podemos reconfigurar las ventanas a nuestro gusto, yo recomiendo seleccionar adecuadamente la ventana del esquema, que es donde vamos a diseñar nuestro esquema, en este caso un esquema sencillo y neumático. Las ventanas lógicamente se pueden minimizar en cualquier momento, así como maximizar en cualquier momento a nuestro gusto. Vamos a maximizar en este caso la ventana de nuestro esquema, en la cual vamos a dibujar un mini circuito neumático. Para ello tenemos que buscar en la librería los componentes neumáticos. Bien, ya tenemos en estos momentos la barra de herramientas con muchas más opciones, agrupadas en categorías de iconos. La barra de herramientas general tiene iconos básicamente de archivo edición. Archivo, edición, así como documento. Y aquí tenemos iconos que nos van a permitir realizar opciones de simulación. Y aquí iconos relacionados para la vista, aumentar, hacer zoom, disminuir zoom de la vista de nuestro archivo. Bien, aquí tenemos en concreto el icono asociado a la librería. Podemos hacer este icono si cerramos nuestra librería. Podemos hacer a través del menú documento, perdón, mostrar, ir a la opción librería. En la librería, la ventana de gestor de librerías, tenemos una serie de librerías predefinidas. Librerías de componentes neumáticos. Tenemos todas las librerías disponibles de neumática, hidráulica, controles electrotécnicos, en las que utilicemos básicamente, repito, neumática, hidráulica, controles electrotécnicos. Tenemos también otras librerías de otros componentes, como bien sean graphics, electrónica digital, etc. Nos centramos en la librería neumática, en la cual a su vez tenemos subclasificados todos los componentes por familias. Bien, pues vamos a seleccionar dentro de la subfamilia actuadores. Vamos a seleccionar un cilindro de simple efecto, el segundo de ellos. Y para insertarlo dentro de nuestro esquema, directamente seleccionamos el componente y lo arrastramos. Lo colocamos en cualquier parte del esquema, donde nos interese. Y ya tenemos ya disponibles las opciones de edición de nuestro componente cilindro de simple efecto. Tenemos tres lengüetas que nos van a permitir parametrizar nuestro cilindro. Vamos a seleccionar la lengüeta de construcción y en concreto vamos a cambiar el tipo de amortiguación. Vamos a ponerle amortiguación izquierda y vamos a cambiarle también el adaptador del bastago para que sea una garra. Lo demás lo dejamos como está. En simulación vamos a cambiar el recorrido, la carrera del cilindro. Vamos a definir la carrera de 12, con lo cual tendremos un cilindro más alargado. Y en catálogo lo dejamos simplemente con los parámetros que viene por efecto. No cambiamos nada de esto, ya que no nos interesa en este momento para la simulación. Tenemos nuestro cilindro ya generado. Vamos a añadir más componentes. En concreto ahora vamos a añadir dentro de la subcategoría de válvulas, una válvula 3.2 normalmente cerrada. Hacemos exactamente lo mismo, lo arrastramos y vamos a cambiar las opciones de edición dentro de esta válvula. En concreto seleccionamos el cuadrado de la izquierda y sobre el cuadrado de la izquierda le vamos a añadir un pulsador. Y sin embargo el cuadrado de la derecha le vamos a añadir como control, buscamos el control que va a ser tipo muelle, muelle antirretorno. Las opciones de catálogo las dejamos como están, le damos a OK y ya tenemos nuestra válvula editada. Nos faltaría por añadir un componente dentro de líneas que va a ser la alimentación hemática. Vamos a añadirle la alimentación y vamos a añadirle un escape. La alimentación constituye aire a alta presión y el escape va a constituir una salida del aire a baja presión a la atmósfera. A un bar o 760 milímetros de presión, milímetros de mercurio. Y ya lo único que tenemos que hacer es añadir o conectar todos estos elementos entre sí. Para ello seleccionamos línea de presión y directamente pulsamos desde la entrada de aire a alta presión, conectamos a la entrada de la válvula. La salida de la parte superior la conectamos hacia el cilindro, simplemente con hacer un clic desde el punto inicial al punto final. Y lo mismo hacemos, en este caso la salida de la válvula, conectamos simulando una tubería desde este punto con este otro punto. Hacemos un clic en el punto inicial y otro clic en el punto final. Bien, ya tenemos ya en este caso ya preparado nuestro circuitito. Cerramos la librería y procedemos a hacer la simulación. Para hacer la simulación tenemos aquí, en este caso, este grupo de seis iconos que nos permiten hacer la simulación. Representan las acciones básicas para la simulación. Simulación del proyecto completo, simulación del esquema, esta es la opción que vamos a seleccionar. No olvidemos que nuestro proyecto puede tener muchos esquemas. Podemos simular todos los esquemas del proyecto o en concreto un esquema en particular. Podemos hacer la simulación paso a paso. Esto es muy interesante para analizar el funcionamiento anómalo de un circuito. Podemos hacer una simulación cámara lenta. También nos permite estudiar el funcionamiento adecuado o erróneo de un circuito. Y estos dos botones que no están activos van a representar la pausa o la parada de un proyecto. Vamos a hacer una simulación de nuestro esquema. Pinchamos. Y en este momento ya tenemos simulando nuestro esquema. ¿Qué es lo que tenemos? Pues tenemos que directamente en rojo representado el aire a alta presión y en azul el aire a baja presión. Simplemente dándole al pulsador. Lo que vamos a conseguir es que el cilindro saque su vástago. Y si dejamos de pulsar sobre el pulsador, el vástago retrocede. Después analizaremos el porqué. Entrando en las interioridades de cada uno de los componentes. Pero por ahora vamos a realizar la simulación. Y vamos a estudiar cómo se pueden analizar las simulaciones paso a paso en cámara lenta. En concreto vamos a hacer ahora, vamos a parar. Vamos a parar la simulación y vamos a hacer la simulación en cámara lenta. En este caso, para hacer la simulación en cámara lenta y vamos a verla con mayor grado de detalle. Tenemos la opción aquí de estos cuadriconos de hacer un zoom, aumentar el zoom, disminuir el zoom. Y lo que es más importante, el último de ellos, podemos hacer adaptar un zoom de nuestros componentes a la tamaña de nuestra ventana. Esta es la opción que más se suele utilizar. Vemos que se ha adaptado la disposición de todos nuestros componentes en tamaño a la ventana actual. Vamos a hacer la simulación en cámara lenta, lo cual va a suponer que ahora, el proceso que antes que hemos visto rápidamente, se va a realizar ahora de una forma más lenta. Si soltamos el pulsador, retrocede el bastón en cámara lenta. Bien, pues volvemos a hacer, paramos la simulación. Hemos hecho un zoom tamaño más pequeño, podemos hacer un zoom grande, más pequeño. Y simplemente por analizar un poco más las prestaciones de este simulador, vamos a ver que podemos también, en cualquier momento, copiar y pegar componentes. Seleccionamos, simplemente, podemos seleccionar un componente, pinchando sobre él, pulsando con las letras mayúsculas podemos seleccionar varios. Y si queremos seleccionar todos, pues seleccionamos como a través de una ventana. Seleccionando los componentes, podemos hacer un copiado y un pegado de estos mismos componentes. Tenemos aquí la opción de la tijera, que es cortar, y el icono adjunto es copiar. Bueno, las mismas opciones tenemos aquí en el menú edición, tenemos la opción de copiar, control C. Y ahora tenemos la opción de pegar con este icono. Por lo tanto, aquí ya tenemos el mismo esquema copiado y pegado. Bueno, pues en este esquema vamos a hacer una modificación. Vamos a cambiar la válvula, el pulsador. En lugar de tener un pulsador, vamos a borrar el pulsador asociado al cuadrado de la izquierda. Lo seleccionamos y le damos al botón suprimir. Y vamos a añadir ahora otro tipo de control, que va a ser el pulsador con enclavamiento. Le damos a OK. Y ya tenemos el pulsador con enclavamiento. Otra opción que es muy importante a la hora de depurar los esquemas es analizar si todos los componentes están debidamente conectados. En el menú herramientas tenemos la opción de verificar conexiones. En este caso, vemos que tenemos, este está mal traducido, tenemos que la cantidad de conexiones no conectadas es cero. Es decir, en teoría, repito, esta traducción está mal hecha. Lo que nos quiere decir es que tenemos todas las conexiones bien realizadas. En caso de que tuviera una conexión mal realizada, tendríamos aquí el número de conexiones o bien sin conectar o mal conectadas. Por lo tanto, tenemos todo bien conectado. Vamos a proceder a realizar una simulación, en este caso paso a paso, de este esquema. Directamente seleccionamos la opción de comenzar la simulación del esquema y seleccionamos ahora paso a paso. Y ahora voy a simular la parte copiada, la parte de la izquierda del circuito. Para ello le voy a dar el pulsador que se va a enclavar. Y ahora para ir simulando paso a paso colocamos, en este caso la mano en cualquier posición de la ventana y vamos dando pulsaciones. Si en cualquier momento quiero desactivar el pulsador, cambiar la posición del pulsador. El objetivo ahora ya es que el bastador retrocede. Por lo tanto, repito, estas opciones de simulación en cámara lenta y paso a paso son muy importantes para analizar el buen comportamiento o el mal comportamiento de un circuito y el por qué se producen esas anomalías en el comportamiento de los circuitos. Recomiendo encarceladamente acudir a las simulaciones paso a paso en caso de que los circuitos no funcionen correctamente. Bueno, vamos a parar la simulación y simplemente vamos a analizar que una vez que estamos analizando un esquema y editando un esquema, aquí tenemos una barra de dibujo en la cual nos va a permitir, pues, lógicamente, dibujar en nuestro esquema, pues, lo que a nosotros nos interese, podemos editar texto y, lógicamente, podemos editar cualquier otra opción. Bueno, y ya por último vamos a acudir a la opción de guardar, que nos va a permitir guardar nuestro proyecto con la extensión PRO. Recuerdo que este proyecto, lo podemos guardar nuestro interés, se borra con la extensión PRO y, a su vez, va a contener todos los archivos, en este caso, nuestros esquemas. Podemos dar datos de las etiquetas, comentarios, en fin, todos estos datos asociados a nuestros proyectos. No vamos a dejarlo con todo vacío, incluso, aunque no lo hayamos visto, podemos dar claves para poder abrir o cerrar nuestros proyectos. Bien, y esto es todo por la sesión de ahora. En el siguiente vídeo veremos y justificaremos el comportamiento de estos componentes que acabamos de editar. Gracias, esto es todo.